Nos encontramos en la Plaza Constitución, donde el día de hoy han salido alumnos, docentes, padres de familia de la institución, bueno, de la universidad, a las peruanas, ellos con la finalidad de reclamar contra Blas Unidas. En reclamo, recordemos que días atrás también han salido a las calles para salir en reclamo, como el día de hoy también lo están haciendo. Ustedes pueden ver en imágenes las bancarras que ellos tienen en manos, en exigencia, de que se pueda dar baja a la resolución por parte de las UNED. En esta oportunidad nos encontramos por segunda vez en las calles para defender lo que consideramos que es un derecho, no solamente de los estudiantes, sino un derecho del país a tener la educación superior en los rincones más alejados y a bajas pensiones. Eso es lo que ha hecho la Universidad de la Peruana. Estamos en las calles ahora para poder levantar nuestra voz de discrepancia con la resolución emitida por las UNED. Las UNED ha emitido una resolución que en nuestro consideramiento, en nuestra opinión, no responde a la realidad. Es una resolución que no ha concluido el proceso de supervisión y control que le corresponde a las UNED. ¿A qué me refiero? A que han venido una vez de visita y nunca más aparecieron. Todo supervisado y controlado, auditado, tiene derecho a levantar las observaciones. Hay universidades que han recibido por segunda vez, por tercera y hasta cuarta vez la visita de las UNED y han tenido la ocasión de levantar las observaciones. A nosotros no nos han dado ni una sola oportunidad. La observación, que es la bandera más importante que emite la SUNED, es que la población estudiantil de Bancai estaría consumiendo aguas con retos fecales. Nosotros pagamos el agua. Nosotros somos usuarios del agua de las empresas que proporcionan este servicio y que toda la población consume. En todo caso, la obligación de la SUNED habría sido de inmediato denunciar este hecho en salvaguarda de la salud de la población de Adaraguaylas. Podría judicializarse este problema, pero nosotros estamos en este ámbito de directamente tratar con los organismos competentes. La SUNED, el Ministerio de Educación y, ¿por qué no?, el Presidente de la República. Más de 165.000 alumnos que en defensa de ellos estamos saliendo principalmente. La desorientación, el perjuicio no solamente de índole económico, sino el perjuicio académico para esta población estudiantil es enorme. Pero tratar directamente sobre la reconsideración que la SUNED se pronuncie. En este momento, en Lima, están las delegaciones de todo el país para exigir esto, que la SUNED se pronuncie sobre la carta que hemos presentado. Y así mismo que se comprometan, pues, los organismos del Estado. Realmente no nos está dando ninguna señal de que tenga sensibilidad frente a este problema social. que ya se ha convertido en un problema social. No es un problema solamente académico, no es un problema económico, es un problema social. Como tal, el gobierno debería responder a esta demanda.